Bueno perris, hoy les traigo un nuevo video analizando el data download que tuvimos en la versión japonesa Trae cositas del nuevo aniversario, vamos a repasar bastantes cosas También tenemos nuevos esas, bastante bastante inesperados O bueno, mejor dicho, esas sorpresas, en realidad si eran esperados porque son personajes bastante viejos Pero básicamente vamos a empezar a ver cosa por cosa y obviamente voy a reaccionar a lo que hay Y tener la información un poquito de cada una de las cosas que hay Algunas cosas ya las sé, algunas cosas ya me las spoilé porque fue hace un par de horas Yo estaba durmiendo así que me desperté, leí twitter desde el teléfono y me enteré de casi todo Pero no reaccioné a los esas, así que va a ser mi primera impresión Pero tenemos los esas de los supports monocolor, los famosos god support que existieron hace millones de años Que son monotipo y que son literalmente inconcebibles Les va a ganar esa a absolutamente todos, obviamente ya está disponible en la versión japonesa El esa, el Goku Super Saiyan 3 Tech LR del Puño del Dragón, el cual analizamos el día de ayer Ahora, vamos a empezar primero por cosas del nuevo aniversario La nueva actualización, los dataminers, Erdogan, Thiebin Six, Asuna, etc. Han conseguido sacar bastante información interesante Particularmente sobre mecánicas nuevas que están implementadas Y que van a llegar para este noveno aniversario Tienen dos adiciones, una es lo que algunos llaman skill territorial Y otra es básicamente el target Ahora, skill territorial también es conocido como round skill Y el round skill es una habilidad que al parecer, por lo que dice Nataminer, es una habilidad enemiga No es una habilidad que se activa para nosotros No es algo que van a tener nuestras unidades Sino que es algo que los bosses nos van a estar haciendo Y estas habilidades enemigas funcionan por el round Tienen cálculos aparte, tienen procesos aparte Básicamente dejaron todos los playholders y los espacios Para poder implementar esta mecánica cuando esté, con los jefes necesarios durante el aniversario Pero básicamente lo que parece que están haciendo es bufear a los bosses y darles mecánicas Ahora, tienen bastantes cosas Primero que nada, tenemos una animación por lo que es el round skill O sea, cuando se activa, cuando el jefe lo activa, aparece esto Que es similar a la animación de Revival que tenemos O de Finish Effect con Revival del dúo de GT, me acuerdo Que también se activa con cualquier rival cuando tenés equipeadas las animaciones Pero básicamente, como ven, apunta para el otro lado Así que tiene sentido que sea de parte del enemigo Tenemos obviamente lo que son assets de esto Y este es básicamente el asset o el icono que va a aparecer en la pelea y en el juego in-game Cuando esté activo esto Lo que yo sospecho es que este icono básicamente es para significar De la misma manera que en las unidades que tenemos hoy día Lo que es el dominio En el caso de los enemigos, durante la pelea podemos cliquear este icono Y que nos diga cuál es el efecto que está activado en ese momento Pero por lo que tenemos de información Básicamente hablan de que la mecánica revuelve alrededor de efectos de tipo Y que también las aplicaciones son similares a lo que son Leader Skills Yo lo que imagino que van a hacer con estos Round Skills Es que los enemigos tengan la capacidad, por ejemplo, de debuffear a nuestros personajes Y que por ejemplo, no sé, sea efecto Leader Skill Menos 30% de HP Bueno, HP imagino que no Pero menos 30% de ataque y defensa para todos los personajes en el round Cosas así O sea, así como nosotros tenemos dominios que nos pueden dar ventaja Como el dominio de Gohan del futuro Imagino que los Round Skills Es el contraargumento en este caso de los enemigos del juego Para poder hacernos un estatus negativo a nosotros Del cual no tenemos ningún tipo de inmunidad Así que bueno, está por verse bien cómo es eso Pero seguramente lo vamos a hacer en el noveno aniversario Implementaron un par de iconos más Básicamente todos estos otros iconos ya los vamos a ver Pero son relacionados a lo que son los Score Bonus Con la implementación del cambio de Power Level Para los que no saben Durante los últimos días en la versión japonesa actualizó el tema del Power Level Básicamente el sistema nuevo de Power Level Implica de que te da más puntos por ciertas cosas que antes no te daba Particularmente dos cosas Una es la completación de los niveles O sea, cuantos más stages completaste Te da más puntos de los que te daba antes Y también la cantidad de Dokkan Awakens Si cuantos más unidades tengas con Dokkan Awakens hecho Más puntos te da también También lo hacen de manera retroactiva No significa que si ustedes hicieron Dokkan Awakens a sus personajes Esos personajes dejan de contar Sino que en el momento en que se implementa la actualización Su Power Level va a ser modificado con esas nuevas reglas Lo que significa que todos los personajes que ya tengan con Dokkan Awakens Van a darles mucho más puntos de Power Level Y ustedes se preguntarán ¿Para qué me sirve el Power Level si no es para flexear con otros conocidos y amigos? Bueno, les sirve porque el Power Level básicamente va a estar habilitando unos bonus en ciertos eventos Como por ejemplo La posibilidad de conseguir medallas de Dokkan Events Mucho más rápido o el doble de rápido Y esos bonus sirven un montón Porque aceleramos el proceso para hacer Dokkan Awakens de nuestros personajes y demás Conseguir 3 ítems, conseguir zenys Farmeos de todo tipo Y literal estos íconos hacen referencia específicamente a eso Ok, la segunda cosa que tenemos en cuanto a mecánica es el Target Si, esto lo hice un poco más abajo Target Focus Effect Supuestamente tiene animaciones que pueden ser específicas o custom Funcionarían como los Active Dice de que... ¿Dónde está? Increase Delete De Move No, acá Round Skills Bueno, esto también Dice que los Round Skills tienen efectos como las pasivas Y posiblemente los Targeting Effects también como Leader Skills Dice de que, bueno, el Round Skill como ya les mencioné Probablemente tenga un botón que es este botón que tenemos por acá Y lo último que nos dice también es de que el Target Focus también tiene un valor de efecto El valor de efecto generalmente en el juego significa que básicamente redirige los efectos de un personaje Y el Target Effect, que sí también tenemos un ícono y una animación Es esto que vemos acá El Target Effect no está linkeado a enemigos El Battle Target Effect pareciera que es una habilidad que sí pueden tener los personajes O sea, esto sí podría ser una mecánica nueva Mientras que el Round Skill o también conocido para algunos como Skill Territorial o Territorial Skill Básicamente sería ligado a los villanos Yo lo que creo que va a ser esto Que es una mecánica bastante interesante Si es que se implementa como pareciera que va a ser Es la posibilidad de que uno de nuestros personajes Haga que todos los ataques enemigos del Round lo tarjeteen a sí mismo O sea, imagínense por ejemplo Un personaje, vamos a decir, un Goku Ultra Instinto Que tiene 100% de evasión Y tiene la habilidad que todos los ataques enemigos de esa ronda Lo tarjeteen solamente a él O sea, protegeríamos a toda la rotación Y sería una buena respuesta al Power Grip reciente que estuvimos viendo Donde literalmente los equipos son complicados de llevar muchas veces Porque tu flotante tiene que tanquear un AOE de 500k Y este tipo de habilidades podrían proteger eso O sea, básicamente nuestros AOEs, cualquier ataque del Round No se lo pegan a slot 3, no se lo pegan a slot 2 Se lo pegan literalmente al personaje que activa este skill Y supondríamos obviamente que si el personaje tiene un skill Que hace que todos los ataques lo tarjeteen a él Tendría que tener una mecánica defensiva muy buena para poder tanquear No sé, guardia, reducción, defensa extremadamente alta, evasión, etc Entonces creo que esta mecánica, si la implementa realmente como respuesta A todo este tema del Power Grip que tuvimos con la realización del Zamasu Fusion Creo que dejaría de haber tantos lloros con que el evento es injusto Y tantas otras cosas Que de vuelta, con justificaciones, ¿no? Porque obviamente no está bueno que no puedas jugar con la mitad de tu box Porque el evento es extremadamente difícil Es una buena forma de hacer unidades extremadamente rotas Dando la posibilidad de poder proteger a otros personajes La unidad es rota no porque necesariamente tiene estadísticas muy altas O porque one shoté un boss Sino que es rota porque literalmente protege a todo mi equipo Como de alguna manera en su momento lo hacen los giant forms Que nos protegen de superataques Pero acá directamente nos protegería de todos los ataques O sea, es ni los básicos, ¿entendés? Hasta los básicos le pegaran un solo personaje Estaría muy, pero muy cheto De vuelta a todo esto Tómenlo un poquito con pinzas Porque obviamente esta información es parte de Data Miners Hay un poquito de especulación en el proceso Obviamente acá hay un montón de steps y un montón de código suelto Que nos dice algunas cosas Pero tampoco nos está confirmando 100% Si nos está diciendo que muy probablemente este round skill sea para los enemigos Aunque sería bastante interesante ver si hay algo implementado nuevo para los aliados O sea, para las unidades que van a salir Aunque yo creo que la verdad que el dominio ya es eso O sea, el dominio es para los aliados Y esto realmente, la significancia y las implicancias que dice que tiene Suenan demasiado, demasiado parecidas a un dominio Entonces me parecería medio ridículo que creen otro formato y otra habilidad Tan similar al dominio a 6 meses de su salida Y que literalmente tenga otro nombre O sea, sería medio ridículo Al menos que nos estén ocultando algo que quizás todavía no esté implementado Que siempre puede ser Hablando ya un poco más de los skills Pasamos a lo que les estaba comentando antes del power level Con la implementación del power level Ahora al máximo Es decir, si tenés un power level lo suficientemente alto Como para recibir todos los bonus El bonus más alto de incremento de medallas Puede ser hasta 25% O sea, 25% de chance que te dropeen más medallas Está muy bueno Y de vuelta, he visto capturas de gente yendo a Dokkan Events Y sacando literalmente dos medallas Sin tener que gastar un boost de estamina Lo cual es chetísimo Aumentar el Zeny 100% O sea, que te duplique la cantidad de Zeny obtenido Que la verdad que tampoco es muy significativo Porque generalmente farmear Zeny en este juego Es muy fácil con las estatuas de Mr. Satan En lo que son Extreme T-Battles y demás El recovery time para reward boost reducido en 1200 segundos Este sí me parece bastante interesante Reward boost O sea, básicamente los boosts de estamina que tenemos Para hacer el doble de rápido en stage O ganarlo, digamos, con el doble de recompensas Y sobre todo para los que estamos farmeando links todo el día Duplicar la velocidad de recuperación del reward boost En cualquier celebración No solamente en celebraciones donde el reward se aumenta Porque generalmente en millones de descargas Y muchas veces en aniversarios Aumentan el rate del boost para que juegues más seguido Poder hacer esto una aceleración random De, no sé, de mayo, de junio Estaría chetísimo Así que la verdad, buena implementación También dicen que reducen en 60 segundos La recuperación de estamina Lo cual súper positivo Sobre todo para los que estamos con el rank 999 Que no podemos seguir escalando de rank Pero para los que no, también recuperan más rápido Y no tienen que estar gastando Zeny Ni nada por el estilo El precio de los ítems for Zeny se reduce en 25% Esto la verdad que también está bastante positivo Sobre todo para jugadores nuevos Que al principio tienen que estar comprando muchos más ítems Ya sea medallas de Awakens para hacer Zen Awakens O mismo ítems como Ghost Asher y demás Que los puedan gastar y comprar un poco más baratos Siempre es bien recibido Y por último El número de intentos Para la cantidad de Heave Potentials Aumentado en 1 Este sí me parece que está bastante roto También habían comentado Cuando hicieron este informe Cuando Matsu hizo el tweet este con el video Habían comentado que quizás La cantidad de Challenge Events que podíamos hacer por día Se aumentaba Por obviamente el Power Level Lo que significaba que por ejemplo En vez de 5 intentos por día en una Red Zone Quizás en esa Red Zone tuviésemos No sé, 7 intentos 10 intentos sería una locura No creo Pero aumentar por 1 Ya la cantidad de veces Que podés hacer un evento de Heave Potential Es una locura O sea, imagínense todos los días Poder farmear el doble de Orbes de Heave Potential Es súper positivo Todos hay un momento en el que llegamos a un estanque Donde literal empieza a costarnos conseguir Orbes Sobre todo cuando las unidades de Free2Play Son todas al mismo color El año pasado creo que STR fue el color que más utilizó Y obviamente las Orbes siguen Potential STR En las que más escaseaban Hubo años en los que fueron unidades Free2Play tech Entonces las tech escaseaban Entonces poder farmear rápido Dos veces en el día de eso Es súper súper positivo Y obviamente depende de vuelta del Power Level Tenemos de vuelta lo que es Información del último Chain Battle Este es el arte final de Chain Battles En la historia del Dokkan Battle Es Hildegar Cuando llegue a la global Esto en abril Lo vamos a estar viendo y comentando y demás Pero para que sepan Este es el íntimo Chain Battle De la historia del juego También tenemos obviamente Dos estrellas nuevos De la Red Zone de Películas 2 En esta Red Zone El primer stage era contra TopaiPai El segundo era contra Dr. Willow Ahora el tercero es contra Broly Y el cuarto es contra Billo Broly Vamos a hablarlos levemente Ok, Broly es tres stages O tres fases mejor dicho Los básicos de la fase Es increíble esto Fase 1 int Fase final Físico En serio Otro evento Exactamente igual A Samasus Fusion Y a Trunks ¿Qué fijación hay Con lastimar a los personajes tech? Literal en la japonesa Venimos de tres esas Que son tech El Trunks Free to Play De la película de Tapión El Tapión tech Y el Goku Y el Puyo de Dragón Son todos tech Y todos los enemigos Fase 1 son int ¿Qué necesidad? Ok, los básicos Parecen que pegar mucho menos 250k pro básico No es nada realmente Al meta de hoy El 66% de reducción de daño Es bastante alto Pero tiene muy poco HP Tiene 22 millones Y los super tech Es que pegan 625k Ok, es bastante débil Es totalmente jugable Y aparte creo que se va a morir Relativamente rápido Por el HP que tiene La fase 2 Es tech 45 millones de vida 440k pro básico Es bastante más Aumenta la defensa 30% por un turno Y pega 1.100.000 Bueno, está bien Está bien O sea, nos puede hacer daño Genuinamente a personajes A GL Sí, los va a matar 45 millones de HP Y 68% de reducción Yo creo que en 2 turnos Podría estar medio que finiquitado Aunque obviamente No nos incentivan a hallar Personajes sin Porque la fase final Es física Fase final 50 millones de vida 70% reducción de daño 500k por básico Ok, ya acá pega como Zamasu No pareciera tener a Ores Así que es algo positivo No se le puede reducir Absolutamente nada Aumenta 30% el ataque Por un turno Superataque Superataque y clasificación Otros O sea que no se lo pueden unificar Y pega 1.400.000 Ok, es una pelea difícil O sea, es una pelea A nivel Redstone Ok, esta fase A ver, digo difícil Obviamente Double Orange Peek O doble Blues del futuro Probablemente lo cocinen Pero es una pelea Ok, es una pelea Hay que jugarla Hay que tenerle respeto En la fase final La fase 1 Si me parece que No es para nada difícil O sea, al meta de hoy Obviamente Y la fase 2 Supongo que obviamente Personajes a Glee Van a comer bastante daño Y tenemos también Contra Bio Groly ¿Es una fase sola? No, son 3 fases también Ok La fase 1 Son los Bio Guerreros Ok 12 millones cada uno No tiran superataques Y tienen 50 50 55% de reducción 250k por básico Bueno Bueno Risas, ¿no? O sea, una fase 1 Donde podemos farmear Pasivas de nuestros personajes Bastante positivo ¿Cuántos trajes por turno? 1, 2 y 3 Bueno Está bastante bien O sea, nos permite armar pasivas Que sean por golpes recibidos Y cosas por el estilo Y sin con los riesgos Porque la verdad No nos pueden tirar superataques Fase 2 425k por básico Tira 8 por turno Tiene 81 millones de HP Wow Pero tiene 62% reducción Y superataques de Kiblas Pega un millón Bueno Ok Es una fase para farmear Tiene mucha vida La fase 3 también Tiene 81 millones La reducción de año Es la misma Los básicos pegan un poquito más Casi 500k Sigue tirando 8 por turno Ey Es muy tanque 230k de defensa Con 81 millones de HP Ok Creo que esta última fase Es un poco más larga Su superataque No pega tanto como otros O sea, pega 1.300.000 Que si bien es similar A lo que hace Sin Genron En el evento de los Shadow Dragons Sin Genron nos baja la defensa Hay que tener en cuenta eso Bajar la defensa en 40% Es muy heavy Acá simplemente Tiene que dar 1.391.000 Lo cual Con personajes extreme Lo vamos a tanquear súper bien Con personajes superclass Dependemos mucho De reducción de daño Por sobre todas las cosas O guardia Cualquiera de las dos nos sirve Pero está bien Está bien Ok Es un desafío Es un desafío Me alegra que hayan sacado Una Redzone de Biobroli Porque nos aleja De una posibilidad De un gran fe O LR De este personaje Que sería Un bostezo Horrible Así que me pone contento Me pone bastante contento De mencionar Ok Siguiente Tenemos los esas El Oku del Puño del Dragón El Super Saiyan 3 TKLR Ya tiene su ESA Ahora mismo disponible En la versión japonesa Así que si juegan JP Pueden ir y farmearlo ahora Voy a ir viendo ESA por ESA Tengo que reaccionar a esto Literalmente crudo En este momento No tengo ni idea Lo que hacen estos ESA Así que Les pido disculpas Pero Viene la reacción Tal y como es Líderes Que el 150% ¿Cuánto tenía presa? Ah tenía 120 Ok No sé por qué En mi cabeza era 70% Dije le duplicaron Wow Ok 150% A los Extreme Int Con Ki más 4 Está bien Aumenta 50% El ataque Hace año inmenso Y 50% De chance De stunero Presa Este tipo Está queaba 30% Dice Reyes Pero por qué Me aparece 50% Acá Ok Raro Dice A los tipos Int Les da Ki más 3 Ataque y defensa Más 10% A los Extreme Int Les da 50% Extra de ataque y defensa O sea 60% De boost A los Extreme Int 60% De support Volvió a ser un God Support Todos hacen esto O sea Imagino que todos van a hacer esto O sea Todos los God Supports Así que 60% De buff El Power Group Del nuevo aniversario Pinta fatal Si estamos con support De 60% A secas Vamos a leer el kit Primero Porque hay que ver Si este personaje es usable Si quiera Ok Cambian en manera aleatoria Esferas de Ki A un tipo Que no sea Int A Int Ok Incrementa el ataque y defensa 50% Por cada esfera de Ki Obtenida ¿No aumentaban 20 de estos? ¿Sí, Nelesa? Sí Por esfera de Ki Obtenían 20 Ahora les aumenta 50 Uff Buenos Nukers O sea No tienen ataque y defensa Por comienzo de turno Por pasiva Así que dependen de las orbes Pero las cambian Además aumentan 20% Extra ataque y defensa Por cada esfera Int Y 10% De chance de crítico ¿What? Adicionalmente A vos mismo en el equipo Cuando hay dos o más Extreme aliados Solo una vez Cuando tenés 50% De vida menos Cambias todas las esferas Int Ok O sea Una vez por pelea Cuando tenés dos aliados En rotación Que sean Extreme Y tenés 50% De vida o menos Cambias todas las esferas A Int Cuando tenés 3 o más aliados Int En el equipo Guardias todos los ataques Por 4 turnos Desde su primera aparición A ver La restricción De que sean Int Es un poco más complicada Porque la restricción Extreme No es difícil Ok Más para un personaje Que ya es Extreme Que probablemente Lo querés llevar Con Personajes Extreme Int Lo querés llevar Con Hildegard Imagino No sé si entran Las categorías Plan Una mixada Beta Family Perseguencia Aerolical Visions Planetary Destruction Quizás lo puede llevar Al equipo de fusión Zamasu Se me ocurre Como es un cambio Esferas O sea No tiene mecánica De defensa Pasa que es esto O sea Tenés que juntar Personajes Int Para que el tipo Tenga guardia Lo cual no está mal Pero es un poco restrictivo Y solamente aumenta El ataque No mejora su defensa Post super Pero si tengo que mencionar Que su por de 60% Es bastante absurdo Cambiar esferas Int Ganar 50% Por esfera Int Y que por esfera Int Encima consigas 20% De ataque y defensa Y 10% De chance de crítico Es un montón Genuinamente es un montón O sea Miren lo que era Pre Esa Leyeron un montón De cosas Ok Déjenme ver el resto De los personajes Pero capaz que Vegeta Es uno del montón Vamos a ver Restricciones del Gohan Por ejemplo Traducir Por favor Gracias Tengo la opción De traducir acá Pero nunca la uso Gohan Hacian Inmenso Aumenta Ataquila Defensa 50% Por 9 turnos Es un aumento Importante Vamos a decir 50% Ataque y defensa Por 9 turnos A los Int De vuelta Les da 10% Ataque y defensa A los Super Int Otro 50% O sea imagino De que si Todos los personajes Todos los Goats Van a hacer lo mismo 60% Al Super del Monocolor Al Extreme del Monocolor Correspondiente Cambio esferas De manera aleatoria A Int Está bien 50% Por cada una 20% Extra Si son Int Y 10% De chance De crítico Cuando tenés Dos o más Aliados Superclass Solo una vez Cuando tenés 50% De vida o menos Cambia todas las esferas A Int O sea Llenas la mesa De esferas Int Cuando tenés Tres o más aliados Int Guardia todos los saques Por 4 turnos De su primera aparición Que es exactamente Lo mismo Que Vegeta Entonces Mi pregunta es Son todos iguales Y cambia solamente El efecto De Superataque Es eso Este por ejemplo Cell Segunda forma Aumenta 50% De la defensa Por un turno De inmenso Acá hace todo igual Acá hace todo igual Cambia las esferas Guardia todos los saques Puedo tenés Tres o más aliados De atributo Tech En el equipo Ok De acá Esto no era en rotación Era en el equipo Eran los dos en el equipo Si eran en el equipo Ok Solamente tenés que tener aliados En el equipo No hace falta que sea la rotación Importante tener en cuenta Entonces me queda chequear Superataques nada más Me queda chequear Superataques Son todos exactamente iguales O sea A ver No hace falta que sean Extremadamente diferentes Son kits muy sólidos Aumenta 50% de ataque Por un turno Ok Tenshinhan Ok Tenshinhan De hecho Antes se usaba un montón Goku y Freezer Tech LR Porque era cambiador De monocolor Y se llevaba en su equipo Es interesante Que el personaje Haya envejecido Con su ESA Mejor De lo que están De lo que están Literalmente Goku y Freezer A ver El ESA Y Goku y Freezer Para ser honestos Servieron demasiado temprano Tampoco puedo decir otra cosa Esta es una bestia Hit siempre fue una bestia Esta queda defensa Este tipo Esta quedaba 30 Si Ahora esta queda 50 Aunque pre-esa Me sigue figurando 50 Acá Pero supongo De que debe ser Un tema de la página Hace exactamente lo mismo En todo 20% por esferas STR Cambia todas las esferas Tienes 50% de vida Menos Juego 3 3 o más Aliados STR Guardia A todos los años Por 4 turnos Guardia y stackeado De defensa Este personaje Es el epítome De Space Traveling Warriors Para los que no saben La categoría Space Traveling Warriors Se caracteriza por tener Demasiados personajes Extreme STR Y este tipo Que es Space Traveling Warriors Viene como anillo al dedo Hay que decir la verdad Cool LR Ya pasó el año Ya empieza a mostrar Obviamente signos de envejecimiento Obviamente Boyack STR Que era el líder de facto Está en la ruina Tarles LR Quizás sea el más cercano A recibir un ESA No está en la ruina Bueno si La verdad que ese también Está en la ruina Y que si la verdad Está bastante más F Pero tenés un montón De personajes de la categoría Que son todos Extreme STR Y son todos Space Traveling Warriors Y este tipo A esos personajes Les da 60% de support Si consideramos Que este support Está siempre de facto En rotación O por lo menos En las rotaciones más críticas Todos estos personajes Están recibiendo Un buffo importante Sin mencionar Que este tipo Ahora tiene guardia Y esta queda de defensa Y cambia esferas O sea que también Significa de que se cura vida Si es necesario Y también obviamente Tiene una vez por pelea Lo de cambiar Todas las orbes en la mesa Este la verdad Que me gusta mucho O sea Pero es una cuestión De typing En combinación con categoría Es una combinación De cosas muy positivas Para el personaje Ok Vamos a ver Kaba Que hacía con superataque No recuerdo Ups Botón equivocado Que hacía Kaba Con superataque Esta queda también Aumenta por 9 turnos Al igual que Kido Han Ok Bastante Bastante rotito También Porque este Es Universidad del Saga STR Universidad del Saga Tenemos el Goku Señal del Instinto LR Que imagino Que va a reír Un ESA Quizás durante el nuevo aniversario Y demás Muy rotito Muy bien Muy bien Pan AGL Y GT Heroes Tenemos aquí En Goku Super Saiyan 4 No tenemos mucho más Para Pan Que hace Aumenta Por 2 turnos 30% de ataque De defensa De todos los aliados Ojo Ojo Antes aumentaba Solo ataque Aumenta defensa Por 2 turnos Esto es como El support Que dan Los androids Del torneo de poder Este me sirve Pasa que El problema real Es que En GT Heroes Personajes AGL No hay O sea De vuelta Goku Super Saiyan 4 AGLR Que ya recibió Su ESA Ya se quedó Un poquito atrás Es complicado Otro personaje De GT Es ya GT Voces Superhibidos AGLR A ver El personaje Genuinamente Este líder Este líder Para este superataque Es una locura Es una fiesta De bufeos Y la pasiva Es una fiesta También Pero el problema Es que la guardia Es complicada De activar Porque tenemos Que tener personajes AGL Quizás Te lo llevamos En lazos De amistad O incluso Goku Family O algo del estilo En el equipo De Goku Quizás se puede armar Un poco mejor Con personajes AGL Con ya Los Gloos Del futuro Algunas cosas más Ahí probablemente Se podría capitalizar Un poco más No hace falta Que sean GT Heroes Obviamente Lo pienso mucho En cuanto a la categoría Principal Pero tranquilamente Lo podríamos llevar En el equipo De Goku Ahora que lo pienso Probablemente Este sea también Un buen aditamento Por el support absurdo Ok Ok Rildo Vamos a ver Vamos a ver si el botón Este de traducción Funciona No funciona tan bien Como querría Ok Probablemente el traductor De la web Sirva mucho mejor Cuanto aumenta Ataque y defensa Por un turno 50% Imagino que es Si 50% De anio inmenso A ver Rildo es un buff A GT Voces Así que lo tomo Lo tomo En GT Voces AGL Tenemos personajes Tenemos a Omega Genron LR Y tenemos Al Super Baby 2 Lo cual es un gran buff Porque son dos personajes Que con su CESA Bueno El CESA El Baby Y el Omega Genron Que es un buen personaje Literalmente están subiendo Un support de 60% Ahora Le están dando Guardia a este personaje Super 17 también Así que ahí tenemos Los tres personajes AGL Este está muy bien Este está muy bien Me molesta un poco De que aumente Solo 50% Por un turno Tipo Literal Este tipo Esta que a 50% De defensa O sea Donde está el balance Claramente Uno de estos personajes Lo diseño Omatsu No diré cual Definitivamente es Vegeta 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 lo diseño Omatsu Vegeta Aumenta 50% De su ataque Al menos de que Super Buu o Ohan Sean terriblemente malos Que no creo Pero bueno Hay que mencionar Que también la categoría De Majin Buzaga Ahora mismo Está esperando un par de esas Aumenta 30% Por un turno Ah No aumentaba Ok Aumenta 30% Por un turno Bueno Extreme físico Que tiene extreme físico Ahora mismo Crimson más que Saiyan La androide 21 Malvada de Banner Y me estaré olvidando Algún personaje Los androides Pero tiene mucho sentido Que los pongas con ellos Ok Gohan Veamos si cocinaron Con Gohan Gohan tiene pinta No Esta que a 50% Ataque A ver No está mal El tema es este Gohan lo que tiene De ventaja Es el typing Super físico Con Majin Buzaga O super físico Con Goku Family Es genuinamente Muy común Y también hay que decir La verdad Gohan Beast Gohan Beast Saca Saca una gran cantidad De linking panels De acá Ok no aparece No aparece ni con 3 links Compartidos Gohan Beast Pero aún así Considero que sirve Tiene all link De family Es 20% De support Y darle 60% De buffo Yo lo veo bien Aparte necesitamos Personajes físicos En el equipo Y esto es muy fácil De conseguir Podríamos llevar Doble Gohan Beast Este personaje Necesaríamos un físico Más en el equipo Y ya estaríamos Dentro de Super Heroes Tendríamos aquí En Tronsenky Espada Ahí está Ok ponemos Doble líder De Gohan No Beast O sea Ultimate Gohan físico LR Un Tronsenky Espada Y este personaje En el equipo Les da 60% De support Stakea ataque Y tiene guardia Por 4 turnos Lo veo muy muy bien Pero obviamente Está condicionado Al equipo Si no tienen Específicamente Esos personajes Probablemente Este un poquito peor Ok Vamos a decir De que de los Cessas Los que más me gustaron Genuinamente Son probablemente Hit Porque esto es absurdo O sea Es totalmente ridículo Stakear 50% De defensa Tiendo sincero O sea El bias Es que su equipo Y categoría Se combinan Extremadamente bien Tengo que reconocer Que Space Travel Y Warriors No está en una buena situación De hecho Gohan Podríamos decir Que está en mucha A mejor situación Por equipo Que Hit Pero Hit Siento que con los Cessas Que se vienen Probablemente envejezcan Muy bien Porque la guardia La guardia No tiene edad Ok La guardia envejece Siempre bien La reducción de daño De más de 60% Siempre envejece bien También Y la evasión 70% de evasión Siempre envejece bien Entonces Guardia envejece bien Este personaje Siento que va a estar muy bien Este creo que ahora mismo Va a ser el más explotable De hecho Me gusta mucho Esta idea De poder llevarlo Con doble hoja No Beast Así que Banco 100% Pro de vuelta Hit me parece una locura Kaba Lo veo bastante bien Con el ESA El señal de ultra instinto Quizás se puede armar Un equipo bastante sólido Con muy buen support La Pan Creo que es Creo que la Pan Y el Hit Son los que más me gustan Por los super ataques La Pan Dando support de 30% Es muy pero muy útil Así que voy a decir Que Pan y Hit Para mi son los tops De momento En cuanto a Como los veo a futuro De vuelta Creo que el más usable Ahora mismo Probablemente sea Gohan Pero siento que Eventualmente Nos vamos a inclinar Por estos dos Este tipo La verdad que me gusta bastante Diría que es un sólido Quinto o cuarto puesto Dependiendo como lo vean Porque el equipo De GT Voces Necesita personajes Y Extreme Y Extreme Hay tres personajes Muy sólidos En GT Voces Este personaje Los viene a bufear Directamente a ellos Además de que gana Guardia por estos personajes Así que De 11 Vegeta Definitivamente creo que es Uno de los peores Gohan está muy bien La verdad que está muy bien Nueva de turno El 50% está súper bien Cell No me gusta La verdad que no me gusta Pero el aumento de defensa Por lo menos me hace pensar Que con doble super Estoy mejor parado Aunque es Extreme Tech Ya es un asco Tenjin Han Me decepcionó un poquito No puedo decir otra cosa Más que me decepcionó un poquito Y poco más Bu Bueno de Bu No tengo mucho que decir Ni mal ni bien Siento que Bu Está un poco ahí Aumenta 20% Aquí defensa por un turno La verdad que Podrían haber hecho algo más No perdón 30 Podrían haber hecho algo más Pero bueno Nada Qué decirles Última noticia Cortida y al pie Antes de terminar Noveno aniversario Tenemos el anuncio De la fanmeeting Otra vez O sea ya estaba confirmado En la versión japonesa Lo que se anunció Básicamente Es que la gente Que va a participar En la fanmeeting Va a recibir un título especial En la versión japonesa F por lo de la global Una vez más La fecha de la fanmeeting Todavía no está anunciada El live stream Todavía no está anunciado Con la información Del aniversario Dicen de que la URL Va a estar posteada En otra fecha ¿Por qué les estoy compartiendo Esta información? Porque en los últimos días Se confirmó Que la battle hour Al parecer No va a tener live stream Luego Al día siguiente Una persona De fuentes Anda a encontrarlas Inchequeables Salió a decir De que si va a haber live streams Pero no de absolutamente todo Hay que ver como no son Esos live streams Porque si terminan Haciendo live streams Como el de Dragon Ball Daima Que lo vimos literalmente Grabado en el celular De una persona Que estaba en la convención F por toda la comunidad Yo no creo que sea así Yo creo que algunas cosas Las van a estar posteando Y quizás En el mejor de los casos Las cuentas de Twitter oficiales De Dokkan De Dragon Ball Super De Dragon Ball Games Van a estar posteando Cosas de Sparking Zero Cosas de Daima Cosas de Dokkan De Legends y demás No sé si al minuto a minuto Que se vayan haciendo En la battle hour Pero quizás con una hora De diferencia O media hora de diferencia Tengamos la información Los mismos días Que van a ser el 27 Y 28 de Enero Así que dentro de Dos fines de semana Deberíamos tenerlo Y ese mismo fin de semana Es por eso que esto es importante Tenemos esta fan meeting Y deberíamos tener Obviamente El live stream De las unidades De un aniversario De la versión japonesa Como no tenemos más leaks Como teníamos Los años anteriores Ya no sabemos Cuáles son estos personajes Hasta el momento exacto En el que está el live stream Así que Seguramente yo esté O en directo reaccionando O haciendo video para YouTube Lo más probable Es que esté en directo Despierto Madrugadísimo A las 5 de la mañana Reaccionando Pero bueno En definitiva Sabemos de que Si va a haber Por suerte Gracias a Dios No dependiente La battle hour Un live stream Para el anuncio De las unidades Y todo el contenido Del nuevo aniversario Para mí era más que obvio No creía de que realmente Iban a ser el anuncio En la battle hour Porque es un evento internacional Porque nos van a anunciar Cosas en la versión japonesa Si en la global Los tenemos en julio Pero mucha gente Estaba temerosa De que no tuviésemos Información de los personajes Del aniversario Lo tuviésemos que ver En diferido Vía tweets De la gente que asistió Por suerte No es el caso Vamos a tener un live stream oficial Probablemente el día 28 Imagino El domingo Pero bueno Cuando tengamos información Lo estaré posteando Eso va a ser todo Por el extenso video de hoy Si les gusta el contenido Se pueden subir al canal Me ayuda un montón Y me dejan los comentarios Que opinan de esta información Y estas nuevas mecánicas Nos vemos la próxima Con más gran boceta Dock and Battle Ya ne?